Bienvenido, esto es Antena Noticias. Crece percepción de inseguridad en la capital. Durante el primer trimestre de Enrique Galindo Ceballos como alcalde de la capital potosina, aumentó la percepción de inseguridad en cuatro puntos porcentuales, para alcanzar un 81.3%. Esto según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Y es que el mes de septiembre del año pasado cerró con una percepción de inseguridad del 76.8%, mientras que para diciembre aumentó hasta el 81.3%. En contraste, la ciudad con la menor percepción de inseguridad en el país es San Pedro Garza García en el estado de Nuevo León, con tan solo 16.2 puntos porcentuales. Por otra parte, la ciudad en donde sus habitantes se sienten más inseguros es Fresnillo, Zacatecas, con un 96.8%. Con estas cifras, el municipio de San Luis Potosí se colocó entre las 20 ciudades de la República con los niveles más altos de percepción social de inseguridad. Este cuarto trimestre, con el que finalizó el 2021, corresponde a la administración de Enrique Galindo, quien inició su mandato desde el 1 de octubre. Seguiremos informando. Por fallas en el Realito, empresa ha pagado más de 60 millones de pesos. Las constantes fallas que se han presentado en el acueducto de Realito y que dejan a más de 30 colonias de la capital sin agua, han generado penalizaciones por más de 60 millones de pesos a la empresa Acuos, la cual se encarga de proveer de este servicio a la zona sur y oriente de la ciudad. El titular de la Comisión Estatal del Agua, Fernando Gámez Macías, consideró que este recurso económico debería ser utilizado para la renta de pipas y la habilitación de pozos de emergencia para abastecer de agua a los hogares que se quedan sin el servicio. El funcionario detalló que durante el sexenio anterior se registraron 23 fugas que dejaron sin agua a miles de familias, por lo cual la empresa tuvo que pagar 60 millones 631 mil 296 pesos. Reiteró que las constantes fallas se deben a que el ducto no cuenta con las características idóneas para el uso que se requiere en San Luis Potosí. Además, también criticó la falta de estrategias para el abastecimiento inmediato del servicio para los potosinos. Largas filas durante el primer día de vacunación contra COVID-19 Ayer miércoles arrancó la jornada de vacunación de refuerzo de AstraZeneca contra COVID-19 para personas de 40 años y más con al menos 5 meses de haber recibido la segunda dosis. Además, para personas mayores de 18 años y la primera para personas rezagadas mayores de 18 años. Esto generó filas interminables en algunos de los centros de vacunación, en los cuales se agotaron las vacunas poco después de las 5 de la tarde, dejando a muchos civiles esperando para la aplicación del biológico. El grupo de servidores de la nación anunció que extenderían la fecha de inoculación hasta el próximo domingo, manteniendo el horario de apertura de 9 a 5 de la tarde. Estaremos pendientes. Cuauhtli Vadillo minimiza firmas falsas para la revocación de mandato. El diputado local por Morena, Cuauhtli Vadillo, justificó las firmas irregulares que detectó el Instituto Nacional Electoral para la revocación de mandato del presidente de la República. Esto después de que se detectaran que cerca de 10.000 firmas pertenecen a personas muertas, ya que dijo que era obvio que se detectarían dichas inconsistencias. Vadillo Moreno indicó que las irregularidades se dieron dado que los ciudadanos que estuvieron enfocados en recopilar las firmas necesarias no tuvieron un seguimiento. Además, señaló que el organismo electoral validó 2.845.634 firmas, equivalente al porcentaje superior al listado nominal de electores. Pese a ello, destacó que dicho ejercicio se llevará a cabo el 10 de abril próximo, en donde la ciudadanía ejercerá su opinión sobre si está de acuerdo o no con el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Antena Noticias, Verónica Martínez, que tenga un excelente jueves.